Vamos a hablar de tecnología y sobre todo de una presentación que se hizo de una simulación, de una mediación en el metaverso y para eso estamos con Marco Rossi, que es secretario del juzgado de trabajo de la novena nominación del Centro Judicial Capital. ¿Cómo estás Marco? ¿Cómo estás Florencia? Muchas gracias. Estaba ahí pensando, mira, conozco tanto a los Rossi que, tengo que decir Marco, tengo que decir Marco porque los conozco a todos, así que bueno, bienvenido acá a nuestro estudio. Por favor, muchas gracias, gracias por invitarme. Bueno, contame de esta simulación, ¿dónde se presentó? ¿Qué quiere decir? ¿En qué estado está? Bien, creo que ha estado muy buena esta iniciativa que ha tenido la UNSTA. En este último 24 de octubre se realizó un congreso internacional sobre resolución de conflictos, en donde Ignacio Noble, quien es consejero coordinador de la parte de investigación de la facultad de la UNSTA, me convocó pensando que yo venía trabajando en este aspecto de la tecnología que es el metaverso, que más o menos ya vamos a hablar un poquitito, mezclado con algo que es muy importante, sobre todo en este aspecto para la sociedad y sobre todo con el uso de nuevas tecnologías, que es la autocomposición o la resolución de conflictos entre personas, que es lo que trata la mediación, es decir, cuando dos personas en definitiva, o más serían las involucradas, tratan de resolver ese conflicto con un tercio imparcial, que no es un juez, sino una persona, un abogado con las herramientas necesarias para eso, y, bueno, buscan de alguna manera llevar a una autocomposición. A partir de eso nosotros sabemos que la justicia se vale, sí, de muchas tecnologías, o de hecho debe valerse y a partir de eso es que venimos investigando. Y, bueno, llegó esta propuesta, es decir, en esta disputa de resolución de conflictos online, que es la idea que tiene ODR como un sector innovador dentro de la resolución de conflictos, es, bueno, ¿cómo involucramos los últimos que hay en tecnología? Y ahí surge esto, metaverso, ¿no? Sí. Estamos viendo parte de la presentación, ¿no? Ahí está mi avatar. Bien, tu avatar. Ese sos vos. Eso soy yo. Bueno, ¿y en qué consiste, digamos? ¿Se pierde el contacto o no...? Bueno, principalmente tenemos que conocer de qué tecnología estamos hablando para empezar a dar esa cierta valoración, ¿no? Fíjate cómo ha surgido hoy todo esto con el VAR y este tipo de tecnología, bueno, cómo funciona. Por decir lo mismo, porque nos pasa por encima la tecnología y cómo... Para que eso no suceda, justamente tenemos que gobernarla. O sea, la tecnología está para ser un complemento y no para reemplazarlo. Por ahora está pensado de esa forma, para que los seres humanos con nuestra inteligencia natural utilicemos inteligencia artificial que a nosotros nos permite de alguna manera ser más eficientes. Acá lo que nosotros estamos viendo de alguna manera es dentro de un universo de realidad virtual que es el universo de Mark Zuckerberg acá, este se llama Horizon, Horizon, es una oficina de trabajo que nosotros utilizamos para manejar documentos electrónicos de una manera más apta. Es decir, en estos momentos yo no puedo mostrarte, mira, este video es de esta forma, este audio dice esto, pero en estos espacios colaborativos de trabajo, sí, te permite tener muchas pantallas al mismo tiempo, pero particularmente te permite de manera colaborativa sentir que estás, a través de gafas de realidad virtual que se llaman Oculus Quest, te permite sentir que estás en ese lugar. Además de esta situación inmersiva, que es lo que se llama de estar en ese espacio, permite, por ejemplo, Ignacio, que está trabajando como mediador ahí, tener otra herramienta. Ignacio Noble, estamos hablando. Ignacio Noble, exactamente. Ahí el doctor Noble está teniendo de alguna manera un contacto con nuestros avatars que están identificados con nosotros, nos va mostrando en nuestras pantallas ciertas situaciones del conflicto que se brindó, está muy bueno porque fue algo muy natural, es decir, se planteó el conflicto y la solución llegó del mismo método de entrenamiento que cualquier otra mediación. Sin embargo, es lo que por ahí te he explicado un poco antes of the record, esta tecnología está en forma embrionaria, es como si yo te preguntaría hace 15 o 20 años para qué sirve un celular. Y vos, bueno, yo te preguntaría ahora para qué sirve el celular. En ese instante vos me dirías, hace 20 o 15 años sirve para llamar o mandar un mensaje y ahora no sabría específicamente qué contestarme porque es prácticamente nuestro elemento de trabajo. Bueno, hoy estas gafas que hoy son pesadas, pesan medio kilo, son un poco incómodas y tienen obviamente todas sus limitaciones propias de nuevas tecnologías, nos traen a nosotros un nuevo universo de posibilidades. ¿Esto qué quiere decir? Por ahora esta no está pensada para la industria Legal Tech. La industria Legal Tech es justamente eso, es la aplicación de todo el aspecto legal con nuevas tecnologías. Sin embargo, nosotros ya vemos que podemos valernos de muchos beneficios de esto. En este caso, por ejemplo, se planteaba que existía una situación de violencia entre personas que habían tenido un conflicto en relación de propiedad con un inquilino y un propietario. Es decir, no podían estar compartiendo el mismo lugar. ¿Para qué? Para llegar a ese fin porque, bueno, había habido una situación de violencia. Esto primero ya rompe esa barrera. Esta es la que me decía, ¿vos se pierde el contacto o no? La situación para verbal, ver en tus ojos si vos estás interesada en lo que hablo o no, si algo te produce un enojo, un miedo. Bueno, particularmente estas gafas van evolucionando. A partir de ahora esto te mapea tus expresiones. También te toma tu presión sanguínea. ¿Esto qué quiere decir? Y ahí voy con el ejemplo, por ejemplo, del VAR. Saber tu presión arterial o, por ejemplo, tener mapeadas tus expresiones, a mí me da datos científicos de que a vos te sucede algo. Eso puede ser miedo, sorpresa, aceptación, lo que fuere. Pero está obviamente en las herramientas humanas empáticas saber interpretar los datos. Acabamos lo mismo con el VAR. Nosotros nos estamos quejando de alguna manera que un hombro nos imposibilitó, pese a que no existía una ventaja deportiva, concretar algo que en el deporte es común. Es decir, la posibilidad de que haya sido gol o no. Bueno, ¿por qué? ¿Fue gol o no fue gol? Y para mí es gol. Porque de alguna manera la inteligencia artificial que está utilizando ahí no está gobernada. No tiene la cultura del fútbol para saber si es una situación de ventaja deportiva o no. En esto va a pasar lo mismo. Hoy lo que vos estás viendo acá es una herramienta del metaverso. El metaverso en sí, como un universo de realidad virtual inmersiva que te permite experimentar lo mismo que vive en el mundo físico, pero el mundo virtual existe. Y hay relaciones de trabajo y se dan vínculos comerciales, se utilizan criptomonedas, billeteras virtuales. Es decir, ya hay conflictos propiamente dentro de otro universo. Entonces ahora empezamos a ver nosotros, bueno, involucremos o no con esta tecnología, porque esto va a llegar a nuestras manos y se van a vulnerar si no muchos derechos. Entonces me pareció muy buena y muy robusta esta propuesta que tuvo la UNSTA, de decir, involucremos la última tecnología para simular algo tan importante para las personas que es la autocomposición. Yo sé que la UNSTA viene trabajando mucho en grado, en posgrado, en extensión, en investigación. La resolución en sí de conflictos. Y ahora agregarle lo último de tecnología creo que es muy interesante. De hecho, hemos presentado y se va a declarar de interés legislativo este tipo de proyectos que también estamos utilizando en el ámbito académico y educacional y obviamente nuestro rol en la justicia. ¿Y en qué estado estás, digamos? ¿Reciben o cómo lo armaron, digamos, en base a qué? ¿A experiencias humanas o experiencias ya concretas? Mira, esta situación está pensada de alguna manera por ahora para ser como una herramienta. Sin embargo, puede... En esos casos en los que es complicado el encuentro, digamos, en ambas partes. Totalmente, pero esta situación también de decir cómo yo puedo a vos exponerte el problema y la solución al mismo tiempo. ¿Qué es lo que te quiero decir? Por ahí, nosotros estamos muy... Nuestro ojo en general ya tiene 3.000 años de cultura acostumbrado al papel físico y a la tinta seca. Y de alguna manera, si algo no está firmado o algo no tiene alguna situación jurídica que esté impresa, nosotros nos genera inseguridad. Sin embargo, el 90% de las conductas hoy desde que vos te levantás y ponés tu despertador es digital. Bueno, ¿cómo yo hoy tengo la posibilidad de que las partes se sientan involucradas en la solución de su conflicto utilizando documentos electrónicos, pudiendo manipularlos, verlos al mismo tiempo? De alguna manera, esto te permite también, por ejemplo, pese a que es una sala simulada, tener una sala privada con otra persona para tener una charla, que es una de las posibilidades de la mediación también. Te puedo mostrar videos al mismo tiempo donde te meto otro documento. Algo que yo solamente podría mostrarte ahora si me paro y te muestro un celular y la otra persona no tiene esa misma herramienta. Entonces, de alguna manera, esto te facilita, por un lado, la manipulación de documentos electrónicos. Por otro, esta situación que vos manifestabas también de decir, no me expongo una situación de violencia, lo cual es sumamente útil. Por otro lado, te permite utilizar inteligencia artificial para tomas de decisiones, algo que se critica mucho hoy, sobre todo, vamos de vuelta, en lo que es la justicia. Es decir, no tengamos de alguna manera una situación intuitiva de algo le suceda tal, porque puede ser injusto. Bueno, yo ya tengo ciencia que a mí me dice que esto está pasando de una manera y no de otra. Entonces, por ahí, esto es la parte que es interesante. Oye, obviamente, para el trabajo colaborativo. También nosotros lo utilizamos para desarrollar sentencias ahí adentro, porque podemos trabajar el mismo documento, mientras uno hace una cosa, otro, otra, y se interpreta de alguna manera. Es útil. Hoy nosotros esto lo presentamos también, al mismo tiempo que se presentó Noderio en la UNTA, lo presentamos en el octavo Congreso de Tecnología y Justicia, en el CSK, ahí en Buenos Aires, como algo muy novedoso dentro de todas las jurisdicciones de las juntas federales de cortes, porque obviamente es algo que nos gusta o nos llega. O sea, la tecnología es transversal, siempre y cuando presente una innovación que permita mejorar. Y no tenemos duda que nosotros tenemos un mundo jurídico que está dando en otro lado y tenemos herramientas nuevas, es decir, la evolución del video, por ejemplo. La justicia recontruye hechos. Y si yo te digo que con esto vos podés estar en primera persona y mostrarte cómo es caer de tres pisos en un accidente de trabajo y ponérselo a un juez y que lo vea en primera persona. Bueno, qué impactante poder decirlo en hechos y no en escritos y no en palabras, sino específicamente con tecnología simulada. Vivirlo. Y en cuánto crees que esto se pueda llegar a utilizar? Me decías recién, si te hubiese preguntado hace 10 años atrás sobre el celular, sobre el teléfono y esto. Bueno, creo que es algo que todos los que estamos en la parte de investigación nos cuestionamos mucho, porque de alguna manera si no hubiésemos viviendo esta situación de pandemia, creo que no hubiésemos avanzado tanto tecnológicamente ni tampoco en niveles colaborativos. Creo que hemos empezado a trabajar más en sociedad, algo que en la abogacía pasaba muy poco en cuestiones tecnológicas. El abogado es un animal muy independiente y la justicia también. Bien, entonces decirte que sí, esto avanza. Sin embargo, hay que mirar los dos lados de la moneda. En cuestiones de acceso a la justicia, estos son dispositivos caros, por ejemplo. Claro. No todas las personas tienen conexión, pese a hablar de Internet como un derecho humano. Sí. Entonces, haciendo el sopeso esto de la fortaleza de las oportunidades de vida de la amenaza que tiene esta tecnología, y todavía no es embrionaria. Sin embargo, yo creo que en no menos de 10 años, la oportunidad de vos ponerte unos anteojos al mismo tiempo que pones una lectura e ir a un universo de área virtual va a ser lo mismo. Y va a ser asequible, igual que el celular que antes había uno por casa. Y además son generaciones las que en 10 años, ponele, que hoy juegan a Minecraft, en realidad es así, que estamos hablando justamente también del metaverso, ¿no? Totalmente. En la vida tan cotidiana, esto ya va a ser como más fácil para ellos. Totalmente. Quizás para los que somos más grandes. No, sin duda, yo creo que esto involucra a todos. O sea, no es una cuestión transversal de la tecnología, porque involucra a todos desde el punto de vista que genera oportunidades. O sea, siempre hay que verlo de esa forma, no lo que te quita, sino lo que te da. Nosotros hablando de que somos un país de tercera generación, no nos vemos todavía tan aislados de este tipo de tecnología, porque tenemos personas capaces para trabajar dentro de esto. Sin embargo, como bien lo manifiestas vos, hoy se generan nuevas profesiones, hoy hablamos de deportes electrónicos. Hablar de eso hace 10 años era como insensato. Hoy tenemos la carrera gaming, hoy tenés diseños 3D, hoy tenés otras cuestiones que se dan dentro de estas oportunidades y que quizás pasa con cualquier revolución. Cuando pasamos de la campo a la ciudad con la revolución industrial, bueno, ya no necesitamos el peón de campo, necesitamos la persona que en la fábrica sepa hacer tal cuestión. Volvemos a lo mismo, hablamos de una revolución 4.0. ¿Ahora por qué? Porque cambia el método productivo. Oye, nosotros producimos de otra manera. O sea, producimos datos, información, eso vale y empezamos a conocerlo. Esto, lo interesante, es que la evolución de internet, internet de la web 3.0. La web 2.0 era esa red social y es el auge que estamos viviendo ahora. Y estamos entrando en esta web 3.0 que es blockchain, inteligencia artificial, metaverso, que es algo, como te digo, algo que todavía no existe robustamente, es un concepto un poco aislado. Sin embargo, se viene, ¿por qué? Porque es la forma de crecer, de descentralizar información. Y también porque estamos viendo que las máximas economías y empresas tecnológicas del mundo están apostando a este tipo de tecnología. Entonces, bueno, primero como servicio público tenemos que comprenderlo porque, como te repito, se pueden vulnerar muchos derechos. Académicamente, como bien lo hace la UNSTA, creo que es muy útil porque estamos formando profesionales que van a estar preparando para justamente todo lo que se viene. Y como sociedad, es lo que la sociedad espera. ¿Cómo consume hoy la sociedad la información? Y de la misma manera que lo está consumiendo ahora de forma en streaming, por ejemplo. Claro. Bueno, Marco, ¿cómo pueden saber más sobre esto quienes estén interesados? Sobre todo, bueno, específicamente hablamos de mediación. ¿Hay alguna manera de colaborar, de participar? Sí, yo creo que lo primero que siempre está es romper esa barrera, ese mindset de decir, me involucro con tecnología, pese a que yo no sé programar, pese a que yo no sé utilizar las gafas virtuales, no sé utilizar muy bien mi celular, porque es un trabajo multidisciplinario. Entonces, primero es cambiar la cabeza. ¿Por qué? Porque esto que vos me manifestabas y tú, al contrario, tu conocimiento de cómo evolucionó todo esto es casi mucho más enriquecedor que la persona que se crió con tecnología. Entonces, en los trabajos colaborativos es muy importante toda la visión. En cuestiones de género, es decir, que haya involucradas mujeres y varones, que haya involucradas todas las edades. Entonces, primero eso. Segundo, creo que la etapa de investigación hoy es más abierta también, porque la etapa de investigación hoy no es solamente ese investigador que nosotros veíamos en libros y que recopilaba datos, sino esta parte experimental, donde ponen estas personas que estén dispuestas a experimentar, a generar sensaciones, encuestas, que a nosotros nos va a ir dando datos y trabajando sobre eso. Y tercero, y creo que principal, es parte también de lo segundo, que es involucrarse en esto. Es decir, si en este caso tenemos, por ejemplo, la Universidad de Santo Tomás de Aquino, que está generando este tipo de propuestas, que son gratuitas, es decir, para todo el público en sociedad. Y bueno, yo sé, por ejemplo, soy médico y te cuento para terminar, tenemos la operación más compleja que se hizo de Ciamese, de separación de Ciamese en Brasil, donde se utilizó esta misma tecnología para mapear los órganos de los bebecitos y separar la corteza cerebral, donde 200 veces intervinieron a los bebecitos virtualmente y salió bien la operación. ¿Esto qué nos da una pauta? Esto es multidisciplinario e interdisciplinario, pero genera una diferencia en la vida de las personas. ¿Esto va a cambiar la realidad de las personas o cómo la vivimos? Entonces, creo que parte por ese lugar. Obviamente, yo ya estoy a disposición para lo que sea, para prestarles mi gafo de la virtual y matemos zombies o nos metamos en una oficina virtual. Bueno, muchas gracias, Marco Rossi. Hablamos de esta presentación de una simulación de mediación en el metaverso y ahora nos vamos a un corte y ya volvemos.